Aplazada. La tregua entre Israel y Hamas, que prevé también el intercambio de 50 rehenes tomados por el grupo islamista por 150 presos palestinos, no entrará en vigor antes del viernes, indicaron el jueves responsables israelíes. Según un funcionario palestino, el aplazamiento se debe a detalles de último minuto sobre qué rehenes serían liberados y las condiciones de su entrega. Los garantes de la aplicación del acuerdo son Qatar, Egipto y Estados Unidos. Qatar declaró el jueves que las negociaciones continuaban de forma positiva y que el acuerdo de tregua sería aplicado en las próximas horas.